Esto es baloncesto, mejor jugar intenso Quien oye al equipo titular no excusa el resto Defensa en zona y tu bola es ahora el balón nuestro Ese rookie que se gana el puesto Como el alley hook que va en busca de ese mate Como aquel tiro que surca al cielo el último segundo y rompe el empate El base que destroza el rim tras un dribbling Puro espectáculo es AD Basket, el Dream Team ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Viva el básquet! ¡Viva el básquet! 24 goles, el ruido es ensorde Se levantan también los jugadores que caen en el banquillo, los han calmado Bienvenidos al espectáculo del baloncesto ¡Basta ahora, ya no! ¡Incredsehen! Gracias.